Señoras y señores, hoy con ustedes el espectacular BYD SEAL, un sedán 100% eléctrico que ha causado gran impacto a nivel global gracias a su diseño, rendimiento y precio. Este nuevo automóvil, además de ser uno de los finalistas en el prestigioso premio World Car of the Year 2024, se erige como el gran competidor del Tesla Model 3, entre otros sedanes premium, además de convertirse en una pieza clave para el crecimiento de la marca china a nivel mundial. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes el llamativo BYD SEAL, un modelo que hace parte de la familia Ocean con inspiración marina en su diseño, un automóvil eléctrico que monta una batería de 82.6 kWh prometiendo una autonomía de hasta 520 kilómetros bajo el ciclo WLTC, que hace parte del ciclo WLTP. Como han podido ver en las primeras imágenes, a simple vista el BYD SEAL es un carro muy llamativo, un sedán con una figura alargada y líneas curveadas que le da un aspecto muy distintivo. También hay que destacar los detalles en color negro en diferentes lugares del auto que hacen contraste con el resto de la carrocería, la cual ofrece un bajísimo coeficiente aerodinámico de tan solo 0,219 cd. Comenzando por el frente, el BYD SEAL ofrece una figura diferente y muy deportiva, miren por ejemplo los faros alargados que son full LED con estas luces día que se entrelazan con el parachoques y en el frente se encuentra el emblema de BYD donde parten unas líneas haciendo que este auto tenga un look distintivo diferente. Más abajo se encuentran unas entradas de aire laterales de color negro que son funcionales, que ayudan en la aerodinámica con las luces DRL en forma de ondas que reflejan la temática del diseño marino. Y el bumper, que es muy llamativo también, se encuentran unas entradas de aire con rejillas de ventilación activas. Lateralmente, como pueden ver, su figura es impactante con varios detalles de diseño como por ejemplo estas branqueas en donde parte una línea de cintura haciendo que su carrocería sea mucho más dinámica. Además, miren por ejemplo los faldones laterales que son en color negro brillante con unos detalles de diseño diferenciales y miren por ejemplo las manijas de las puertas que se ocultan cuando no se usan. Eso ayuda en la aerodinámica del auto. Además, en la parte de atrás se encuentra el puerto de carga que es tipo 2 o CCS 2 o combo 2, que es uno de los puertos de carga más populares actualmente en nuestro país. Todo esto se complementa con unos espectaculares rines bitono de 19 pulgadas, también muy deportivos y aerodinámicos. Me gustó mucho su diseño, son bastante llamativos, los cuales calzan unas llantas continental en medidas 235-45 R19. Debido a su perfil bajo, la altura con respecto del piso es de unos 12 centímetros, por lo cual es importante ser muy cuidadosos al momento de conducir el BYD SEAL. Ya pasando a la parte posterior, como pueden ver, el SEAL mantiene esa estética deportiva con unos stops en LED de forma horizontal con puntos en forma de rombos que se unen por medio de una franja iluminada, configurando una firma luminosa muy distintiva. Además, cuenta con un sutil spoiler integrado en la tapa del baúl, así como un difusor en la parte inferior del parachoques en color negro. Y para identificarlo, la marca ubicó el emblema en este costado con el 3.8 S, que son los segundos que se demoran en lograr los 100 kilómetros por hora. Y para acceder al maletero o el baúl, lo podemos hacer desde la llave con dos toques, desde el interior del auto o desde este pequeño botón que está aquí oculto. La puerta es eléctrica y nos da acceso a un espacio de 400 litros de capacidad. Tal vez no es el más amplio para su categoría, pero se puede ampliar si plegamos las sillas traseras en proporción 60-40. Eso quiere decir que podemos llevar objetos y personas a la vez. Además, miren, hay un detalle, es que desde la llave yo puedo encender el auto remotamente. Ahora, volviendo al baúl, debajo del piso se encuentra un espacio adicional donde podemos llevar algunas cosas. Y más abajo, no cuenta con llante repuesto, sino con un kit para reparar pinchazos. Y con respecto al tamaño, en un principio les había contado que este sedán eléctrico mide 4.8 metros de largo, el ancho es de 1.875 milímetros, la altura es de 1.460 milímetros y cuenta con una distancia entre ejes de 2.920 milímetros. Estas medidas fueron posibles gracias a la nueva arquitectura modular y platform 3.0 en la cual fue construido el BYD SEAL. El resultado no solo es un vehículo largo, sino también un modelo que ofrece un muy buen espacio interior y unas excelentes cualidades de manejo. Ahora vamos a conocer el interior del BYD SEAL, que al igual que su diseño exterior, cuenta con elementos y detalles con inspiración marina. Pero lo que más me gustó son los acabados y materiales con plásticos blandos por todo el interior del carro con costuras. Miren este acabado en gamusa, en las puertas, en la parte del frente de la consola. La verdad es que se ve muy premium, se siente muy premium y además en esta configuración que llegó a nuestro país, todo el interior predomina el color negro. También hay que resaltar las dos pantallas digitales que ofrece el BYD SEAL, la del computador de abordo que es de 10.2 pulgadas horizontal y la del centro de entretenimiento que es de 15.6 pulgadas, y cuenta con la típica función de ponerla ya sea vertical u horizontal como más nos guste. En cuanto a las sillas delanteras, el diseño es envolvente, uno queda supremamente cómodo, la verdad es que son súper confortables, la marca se esforzó por ofrecer muy buen confort en ambas sillas delanteras y eso lo van a notar cuando se monten en el BYD SEAL. Además vienen forradas en cuero premium micro perforado con diseño de rombos o de diamantes porque cuentan con la función de calefacción. Ambas sillas delanteras tienen esta función y ambas sillas también tienen ajuste eléctrico, incluso la parte lumbar. En la parte superior o en el cabecero está el diseño o el logo de BYD repujado y me gustó mucho el diseño con costuras y el acolchado que ofrece. Pasando al volante es grueso, también viene forrado en cuero, la base es plana, eso le da un toque deportivo, es de tres radios. Por supuesto se puede ajustar en diferentes posiciones, tanto en profundidad como en altura y cuenta con botones para gestionar por ejemplo del lado izquierdo el control de crucero que es adaptativo, además de aquí yo puedo activar por ejemplo la cámara o voltear la pantalla. Y del lado derecho yo cuento con botones para gestionar algunas funciones del computador de bordo, subir y bajar el volumen o cambiar una emisora. Detrás del volante, como les contaba ahora, el SEAL cuenta con una pantalla de 10.25 pulgadas, donde podemos ver todos los datos de viaje, de hecho ofrece mucha información, tal vez algunos gráficos o textos son muy pequeños y se dificulta verlos en algún momento, pero eso sí, la información que ofrece es muy completa. Esta información además se complementa con el Head-Up Display, con algunos datos de viaje que se pueden ver reflejados en el panorámico, incluso podemos activarlos o desactivarlos, mejorar la iluminación o ponerlo en modo nieve. Volviendo a la consola central, aquí se destaca la gran pantalla de 15.6 pulgadas, que como les mostré ahora se puede ubicar ya sea horizontal o verticalmente. Ahora cuenta con el sistema operativo Android 10.0, que cuenta con la función de poder conectarnos con Apple CarPlay y Android Auto por medio de un cable y el puerto USB que está en la parte de abajo. Esta unidad de prueba que tuve pues no tenía ya esa actualización, pero lo bueno es que sí podemos tener ahora Apple CarPlay y Android Auto. Y por supuesto, en esta pantalla se concentra la mayoría de funciones, por ejemplo, las rejillas del aire no se pueden cuadrar manualmente, todo se hace desde la pantalla, la orientación del aire, la apertura y cierre, todo es digital. Además, con este nuevo sistema operativo también nos da la posibilidad de bajar aplicaciones para tener acceso a ellas directamente. Seguramente algunas tendremos que compartir Wi-Fi o loggearnos con un usuario para poder acceder a su uso. Todo esto se complementa con un sistema de sonido DIN Audio con 12 parlantes, que la verdad suena muy, muy bien. Y me gustó también el sistema de cámaras de visión de 360 grados con simulación en 3D que se activan cuando ponemos reversa o cuando se acerca un objeto. También lo podemos activar con un botón aquí desde el volante. Todo esto pues también se puede activar o desactivar si queremos. Lo mismo que para los sensores de parqueo. Más abajo cuenta con dos espacios donde podemos poner el celular. Incluso ambos espacios cuentan con la función de carga inalámbrica. Yo creo que es uno de los pocos autos que cuenta con esa doble función. Además, toda esta parte de la consola, que es flotante, no es en piano black, así que no se raya tan fácilmente. El selector de los cambios es tipo switch de cristal. Muy bonito. Toda esta parte también es de cristal. Aquí hay diferentes funciones. Aquí está en el centro, por ejemplo, el botón de encendido Start-Stop. La palanca que les contaba ahora. Aquí está el freno de parqueo automático y otras funciones. Aquí están los modos de manejo, el AP de parqueo, las estacionarias y aquí podemos subir y bajar el volumen. Y aquí tenemos otras funciones para el aire acondicionado. Además, cuenta con dos espacios donde podemos poner botellas, una muy buena guantera colchada, un muy buen espacio para guardar algunas cosas. Y como les mostraba ahora, esta parte de la consola es flotante. Aquí podemos llevar algunas otras cosas. Además, cuenta con dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C, una toma de 12 voltios. Y todo esto se complementa con muy buen techo panorámico de cristal, no escorre diesel. Y, por supuesto, una muy buena guantera en el frente para guardar muchas cosas. Esta versión que tuve a prueba cuenta además con sensor de luz y lluvia. El climatizador automático es de dos zonas con purificador de aire PM2.5. La iluminación interior es full LED. Los retrovisores exteriores son plegables y cuentan con la función Tilt-Down. El retrovisor central es automático antideslumbrante. Y los parasoles cuentan con espejo de iluminación en LED, entre otros detalles de confort y tecnología. Incluso también es importante señalar que la llave cuenta con tecnología NFC. Así que no es necesario insertarla en ningún lugar. Solamente contenerla junto a nosotros es suficiente para que el vehículo la detecte y así podamos encender el auto. Pasando a las sillas traseras, como pueden ver, la marca configuró un muy buen espacio para las personas que van en este lugar. Miren mi posición de manejo. Miren la buena distancia que tengo en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Además, la ubicación es muy, muy confortable. El espacio es impresionante en este lugar. Dos personas adultas permanean súper cómodas. Incluso la tercera, que va en la mitad también, debido a que el piso es completamente plano. Es una característica de todos los autos eléctricos, que el piso es plano y mejora el confort en todas partes. Además, me gustó que cuenta con rejillas de aire acondicionado, dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C. Y por supuesto, cuenta con un muy buen apoyo de brazos con dos espacios para llevar botellas. Y me gustó mucho que la calidad de los materiales y acabados es la misma de las sillas delanteras o de la parte frontal. Y otro detalle es que el techo panorámico va hasta este lugar, es de cristal. Pero miren, la marca se ingenió esta malla o este cobertor. Si nos llega a molestar muchísimo el calor, pues la podemos poner. Ahora, esto generalmente va guardado en la parte de atrás. Y para completar el gran equipamiento en tecnología y confort, BYD le sumó una robusta dotación en seguridad al SEAL, ya que la versión que llegó a nuestro país cuenta con 8 airbags, sistema de frenos ABS con EBD, sensor de presión en las llantas, controles de estabilidad y tracción, anclajes ISOFIX para ajustar las sillas de los bebés o niños, asistente de arranque en pendientes y varias ayudas avanzadas a la conducción. Entre ellas hay que destacar el control de crucero adaptativo con función Start-Stop, asistencia de mantenimiento en el carril, advertencia de colisión frontal con frenado automático de emergencia, alerta de tráfico cruzado posterior, alarma de apertura de puertas, monitor de punto ciego y alerta de colisión por cambio de carril, entre otros. Todo esto funciona gracias a la presencia de 6 sensores ultrasonicos, 5 cámaras, 4 cámaras HD y 3 radares de ondas milimétricas que monitorean todos los alrededores del auto. De esta manera logró 5 estrellas en las pruebas de Euro Incap, ratificando así el compromiso de la marca por la seguridad. Ahora hablemos del esquema motor, el cual está a la par con su diseño, pero antes de contarles todos los datos técnicos, este auto cuenta con dos motores, uno en el eje delantero y otro en el eje trasero, pero miren, igual así sobra un espacio, así que la marca diseñó un fronk de 53 litros de capacidad donde podemos llevar los cables de carga o algunos objetos. Ahora hablemos de los datos. El motor delantero, que es asíncrono, desarrolla 214 caballos, lo mismo que 160 kW y 310 Nm de torque, Mientras que el motor trasero produce 308 caballos, lo mismo que 230 kW y 360 Nm de torque, logrando combinados 522 caballos de potencia, o sea 390 kW y un impresionante torque de 670 Nm. Eso sí, al tener dos motores, su sistema de tracción es AWD, eso quiere decir que es 4x4 automático, y usa el control de adaptación de torque inteligente ITAC, que interviene en cada uno de ellos para aceleraciones más fuertes y consistentes. Estos dos motores se alimentan mediante una batería Blade LFP de 82.6 kWh de capacidad, ofreciendo una autonomía de hasta 520 km bajo el ciclo WLTC. Esta medición hace parte del ciclo WLTP. Y un detalle es que cuenta con un sistema de preacondicionamiento térmico para un mejor funcionamiento. Además, su sistema de carga o puerto de carga es CCS2 o Combo 2, el cual admite una potencia de 5.6 kW conectado a una corriente alterna AC y hasta 150 kW en corriente directa DC. Es decir que los tiempos de carga pueden oscilar entre los 35 minutos y casi 15 horas, dependiendo de donde pongamos a cargar el BYD SEAL. Ahora, como siempre, les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño. Por supuesto, lo primero es mostrarles la aceleración. Lo pongo en modo Drive, Sport. Ahí vamos. Y vamos a fondo. Uf, como pueden ver, la aceleración es impresionante. Y en solo 3.8 segundos ya estoy en los 100 km por hora. La verdad es que es espectacular. Este, a pesar de que no es un auto deportivo, sí se siente ese dinamismo en la aceleración. Yo creo que es uno de los autos más rápidos que se venden actualmente en nuestro mercado. Miren, voy a volver a acelerar. Y uf, se siente la potencia. ¿Se acuerdan que en un principio les había contado que en la parte de atrás tiene un pequeño emblema que dice 3.8? Bueno, esos son los segundos que se demora en llegar a los 100 km por hora. Y si sigo acelerando, puedo llegar hasta los 180 km por hora de velocidad máxima que es la velocidad limitada que tiene el BYD SEAL. La verdad es que el comportamiento dinámico del SEAL es impresionante. La aceleración es espectacular. Bueno, pero hay otros detalles también interesantes que ofrece el SEAL. Y es, por ejemplo, la suspensión, que es adaptativa. La verdad no es muy blanda, tampoco es muy dura. O sea, el carro no cae muy duro. A pesar de ser un automóvil, es firme, pero se siente muy bien. Y no solo en carretera, sino en ciudad, en los baches y en los desniveles. El auto se siente muy robusto. Se siente, la verdad, muy confortable. De hecho, eso es uno de los detalles que más me ha gustado del SEAL. Es que uno, al conducir el auto, se siente muy cómodo. Y no solo por el diseño de la silla, sino por todo el conjunto general. O sea, el confort de marcha es demasiado bueno. La dirección, por supuesto, es asistida eléctricamente. Entonces, se ajusta de acuerdo a la velocidad que llevemos en el auto. Ya sea que estemos en carretera, en ciudad. Entonces, eso hace que sea mucho más confortable. Y, de hecho, en la pantalla, yo puedo hacer algunas modificaciones o algunos ajustes. Aquí está, por ejemplo, todo el tema de hadas que puedas activar y desactivar. A veces se pueden volver canzones, algunos detalles de las alarmas. En fin, todo eso. Bueno, eso lo ajustamos de acuerdo a nuestro gusto. Pero miren, aquí en ajustes de vehículos, yo puedo ajustar que la dirección sea más confortable o más deportiva. El modo de frenado también sea más deportivo o más confortable. Las luces, en fin, el Head-Up Display. ¿Se acuerdan que les había contado que tenía modo nieve? Entonces, se pone como azulito para que podamos verlo mejor. En fin, los espejos. Bueno, hay muchos ajustes que podemos hacer. Aquí, en la energía, también yo puedo hacer algunos ajustes. De hecho, en el ajuste de carga, recuerden que hay una recomendación y es que los vehículos eléctricos es recomendable no dejarlo pasar de menos de 20% de carga y superar el 80% de carga. Entonces, todo eso se hace y se gestiona aquí desde la pantalla. Bueno, ¿qué más les puedo contar? En un principio les hablé del modo Sport. Cuenta con otros dos modos de manejo, que es el Eco y el normal. Entonces, bueno, ustedes ya lo van a usar de acuerdo a su preferencia. La pantalla, pues tengo dos modos de visualización diferentes que ya también se las mostré. Y con respecto a la regeneración de la energía, pues como todos los autos eléctricos, por supuesto, con las frenadas o las desaceleraciones, pues yo puedo recuperar energía. De hecho, miren, ahí voy más o menos. Miren, yo suelto y el carro se empieza a frenar solo. Solo tiene un nivel y no cuenta con One Pedal Drive o con otros modos de regeneración como otros autos eléctricos. Pero igual, pues cuenta con el modo. Y de hecho, aquí en la pantalla, pues va apareciendo. Por ejemplo, ahí está cargando. En fin. Y otros detalles a resaltar es que, por ejemplo, la construcción del BYD Seal hace que el carro sea súper silencioso. Además, está muy bien insonorizado. El auto se siente, como les decía ahora, muy robusto, muy confortable, muy sólido, muy fuerte. Y hay otro detalle y es que a pesar de ser un automóvil, pues que la altura del piso es muy baja, se siente mejor que otros automóviles. O sea, a la hora de pasar resaltos o algunos baches, pues no se siente tan bajo. Incluso teniendo en cuenta que las llantas son de perfil bajo. Y otro detalle es que cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas. Entonces, también ayuda a que tengamos un muy buen desempeño a la hora de frenar esta super máquina. En conclusión, pues en general la experiencia de manejo con el BYD Seal no tiene nada que envidiarle a las marcas de vehículos premium. Lo cual pues dice mucho de los grandes avances que ha tenido la marca china para ponerse a la altura de los grandes referentes del mercado. El SEAL, la verdad, pues se siente un auto muy seguro y transmite mucha confianza a la hora de conducirlo. Además, pues cuenta con varias innovaciones técnicas en el tren motriz, el cual permite que el propulsor eléctrico se una al reductor, también al cargador, al convertidor de corriente continua, a la caja de distribución de alto voltaje y el sistema de gestión de la batería. A esto pues se suma la construcción Cell to Body, que integra la batería a la parte interior del chasis. Esto hace que ofrezca un mejor espacio en su interior, mejora además la seguridad en caso de accidentes y reduce el centro de gravedad. Todo eso pues hace que también obviamente tengamos un mejor comportamiento dinámico. Y todas esas características pues obviamente reflejan el interés de BYD por ser el nuevo referente en la industria automotriz a nivel mundial. Para los que quieren comprar un BYD SEAL, está disponible en varios y nuevos e innovadores colores como este que tuve a prueba. Y con respecto a la garantía de la batería, de alto voltaje es de 8 años o 500 mil kilómetros y del vehículo es de 6 años o 150 mil kilómetros, lo que primero ocurre. Como pudieron ver el BYD SEAL es un gran auto con una oferta bastante tentadora, no solo en el segmento de autos eléctricos, sino en general. No solo por su diseño, sino también por el nivel de equipamiento, tecnología, seguridad, además por su precio, que a la hora de hacer este video es de 261 millones 900 mil pesos. Y por supuesto también se destaca por su autonomía y desempeño. Por algo es uno de los finalistas en la elección del carro mundial del año 2024 o el Workout of the Year 2024, del cual soy jurado, junto a otros 105 de todo el mundo. Uno de los premios más prestigiosos de la industria a nivel mundial. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el BYD SEAL? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!